¡Hola! ¿Qué tal? Soy Cassia, haciendo 42 de X8. Les doy la bienvenida a Five Nights at Freddy's 4. En esta ocasión completaremos la noche número 4, que... bueno, en esta yo creo que ya aparecen todos los animatrónicos de forma muy agresiva. Y... bueno, ya no vamos a jugar la versión de Halloween por ahora, porque está demasiado difícil pasarlo con el sonido de Mangle. He aprendido a jugar bastante bien esto. Estoy practicando bastante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Fue? Lo que más me preocupa de esta noche es Freddy. Ya estuve practicando bastante. De hecho, ya no había grabado esta parte. Pero... Mi cámara se me acabó la memoria. Y todo se fue a mierda. Justo en las 5 a.m. Es muy lindo. Si algo aprendí es que si no me muevo de aquí, Foxy no puede entrar. Y tengo que escuchar. Muy bien para poder detener a todos los animatrónicos, no hace falta estarse moviendo todo el santo día. O bueno, toda la santa noche. Solo tenemos que aprender a escuchar. Nada. Ahora sí. Como pueden darse cuenta, no he dejado que Foxy entre. Solo basta con que hagamos esto. Para no desmayarnos. Bueno, ahí está. Foxy. Mientras Foxy no entre, todo va a estar bien. Sí, de hecho. Pues básicamente ya aprendí el volumen del sonido dependiendo de qué tan cerca están. Ni siquiera hace falta que escuches si están ahí. Aunque a veces sí me tomo la molestia de confirmarlo. Espérame un rato. Y esperan un rato. Pero en general puedo pasar esto sin... Detenerme tanto. Escuchar cada uno de... Los animatrónicos. Vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 3M y nada ha pasado nada, perfecto Velo rápido huele Por los dos lados Ok, bueno y no se acercó tanto Vean lo fácil que es el juego si saben escuchar Volví a atrapar a Foxy tratando de entrar La chica está en la cocina Vean lo fácil que puede ser el juego Si saben jugarlo Bien, escuché los mini Freddy's Sobre quitarlos, miren Casi me salió Freddy Técnicamente ya gané la noche Yo supone Perfecto ¿Se dan cuenta lo fácil que puede ser el juego si saben jugarlo? ¿No? La otra noche técnicamente también ya lo había pasado Pero como vi que se acabó la batería Tuve que reiniciarla para que no vieran Más bien para ahorrarme la molestia de tener que pasar todo eso otra vez Pero vean lo fácil Ok Por favor déjame salir Ok Por favor Ok Por favor déjame salir Ok ¿Cuánto tiempo nos tomó eso? Pues son los 7 minutos exactos Así que bueno creo que vamos a dejarlo hasta aquí El que todavía no sé jugar es contra Splash Trap Pero bueno, sí, como estoy diciendo Creo que vamos a dejar este video hasta aquí Si les gustó ya saben denle me gusta Comentenlo Agraguenlo a favoritos Y compartanlo con sus amigos Eso me ayudará muchísimo Y si quieren ver más videos así Suscríbanse a mi canal Soy Cabecilla 142DXD Y eso ha sido todo Adiós Nah, ya perdí Bueno, dejemos que esto pase ¿Ya vamos a quedar? No Ok Bueno, sí, vamos a dejarlo hasta ahí Adiós Hijo de tu madre Hijo de puta Ok, 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 ok Cálmate Y ya cálmate No hay que hacerlos Solo los niños podrían estar viendo esta porquería Y después te van a echar la culpa a ti Porque los niños no saben Eh Controlar su vocabulario Come on fast, cretino No Ok, está muerto ¿Qué es esto? Has conseguido un ticket a la carpa principal de Konga Ok, Konga volvió Ok, vamos a la cara YEEE 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 IEEE YEEE